Los chicos, las chicas, María, Ramón, Lucía y Gael están Tranquilos en casa, mirando la tele, felices comiendo flan De pronto María gritó, lo siento, no aguanto más Lucía me gustas, te amo, le dijo y le comenzó a besar Las chicas ya no quieren a los chicos, los chicos no lo quieren aceptar Chicas con chicas, chicos con los chicos, los chicos no lo quieren aceptar En otra vivienda situada cercana al centro de capital Se encuentra acostado en su cama, llorando un chavo de 16 Su padre lo castigó, cuando los encontró Metido en su cama, sin ropa, feliz, abrazados, amigo Los chicos ya no quieren a las chicas, las chicas no lo quieren aceptar Chicos con chicos, chicas con las chicas, las chicas no lo quieren aceptar Y de pronto una niña me mira y me dice ¿Y ahora qué vas a hacer? Supongo que queda una chica, le digo que quiera quererme a mí Que pueda sobrevivir, si viajo hasta Gibraltar Que sea sincera, ni mala, ni buena y que pueda comprar el plan Y a mí que tanto me gustaba Ver a las chicas bailar Con ropa negra y ajustada Con ropa negra y ajustada Cuando sonaba de Clash Las chicas ya no quieren a los chicos, los chicos no lo quieren aceptar Los chicos no, no quieren a las chicas, las chicas no lo pueden aceptar Oh 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 a las chicas, las chicas no, no lo pueden aceptar, no lo pueden aceptar.